El apuesto a mi bando de demanda cuando no suceda Están todos mirando la manera que ya nos conviene Estamos apostando más callados por si vienen cielos Por eso supongo que van a un juego malo para quien regal Lo elimino si no aportas nada lo saco de mi ecuación No fulmino si hablamos de money que no haya una confusión Mami el destino me trajo ahora a donde estoy yo Es que nega a mi nos vimos ver las cosas pasamos dolor Si tú retas la vida tómatela Jugas macho y no captas flat Leaves them so ready vale más Sigue siendo por mis dos modales No se venden los negocios ya El silencio se la vive más Bien calladito haciendo la mía Ya no me importa si hablaban de mí Cuando llegamos un par me cerraron la puerta a la Facebook Por lo que vi No te vayas así a donde mierda vas a dormir La calle está muy insegura pa' que te regale así Oh yeah Fueron pocos si estuvieron por mí Una raza para haberte en el fin Yo no olvido lo que pasó a ella Yo no me olvido el campo batalla No te muñeje con tirarlas pa' ya Hasta los mejores ojos se fallan Yo buscando cash no quiero drama No quiero esperar una escena del crimen Algunos inventan más de lo que viven Algunos restan demasiado nivel Las personas tuyos que fallan giles No apuesto mi bando de demanda cuando no suceden Están todos mirando la manera que ya nos conviene Estamos apostando más que allá por si vienen cierres Pero si tienen llegado de manera o nada para que ya te Go 2011